La Biblia dice que por naturaleza nosotros somos enemigos de Dios. Nos es imposible el poder estar unidos y en paz con un Dios que es perfecto y que es santo debido a nuestra naturaleza de pecado. Nos es imposible el hacer las suficientes obras o sacrificios para limpiarnos de nuestra maldad que nos lleva a una muerte justa y eterna. Ningún hombre había sido capaz de vivir en perfecta obediencia a Dios para poder estar eternamente con Él. Hasta que un día como estos, nació uno. Dicen Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, estando en el cielo unido con el Padre que ama, con toda su gloria y todas sus riquezas, siendo el creador de todo, decidió hacerse creación, decidió venir a la tierra en forma de hombre, en forma de un bebé. El Padre con su único hijo, Jesús, que amaba, decidió entregarlo a un mundo que estaba en tinieblas y perdido. ¿Por qué era necesario esto? Porque la única forma de que Dios y los hombres pudiéramos volver a estar en paz, en una reconciliación eterna, era a través de uno que fuera 100% Dios y 100% hombre, capaz de vivir en perfecta obediencia a Dios, agradándolo el todo y teniendo el suficiente amor para con los hombres para así entregar su vida en sacrificio por aquellos que lo rechazaron, por aquellos que lo desobedecieron. El único con la sangre que tenga el poder para limpiar la multitud de pecados que tú y yo hemos cometido. Y ese hombre, el único capaz de reconciliar el cielo y la tierra, es Jesús. Dicen Hebreos 2, 16 y 17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Desde que nació, se buscaba su muerte. Satanás sabía que en ese bebé se encontraba la única esperanza. Jesús fue menospreciado, rechazado, en todo fue tentado y maltratado. Y aún así, nunca pecó, sino que se dedicó a amar. Se dedicó a predicar las buenas nuevas de salvación, a ir por el quebrantado de corazón, a sanar al herido, a traer libertad a aquellos que estábamos cautivos y abrir nuestros ojos para así poder ver el amor de Padre a través de Él. Jesús vino a darse en vida y vino a darse en muerte. Sobre esa cruz tomó nuestro castigo. Sobre esa cruz llevó nuestro pecado, el que tú y yo hemos cometido. Y en Él sufrió todo ese dolor y padeció esa muerte que tú y yo debimos haber padecido. Dicen Colosenses 1.20 Hoy celebramos que Jesús Dios decidió tomar forma de hombre. Que la esperanza llegó en forma de bebé. Que el Príncipe de Paz vino y llenó esta tierra. Hoy celebramos el gran amor del Padre que entregó a su único Hijo por amor a nosotros para reconciliarnos con Él una vez más. Hoy celebramos la vida perfecta y santa de Jesús que nos es acreditada a aquellos que creemos en Él. Hoy celebramos su muerte y su resurrección que asegura nuestra vida eterna. Hoy celebramos que a todos aquellos que nos arrepentimos por su sangre derramada en la cruz somos perdonados y nos capacita para poder recibir a su Espíritu Santo. Hoy celebramos que Jesús va a regresar. Como esa noche llegó a la tierra Él va a volver, pero no más en forma de bebé sino como el Rey de Gloria que es a establecer su reino. Esta Navidad se trata de recibir. Se trata de recibir la salvación de Jesucristo. La paz que hay a través de Él con el Padre. Se trata de recibir la presencia de su Espíritu Santo en nosotros que nos capacita también para esta Navidad poder dar. Poder dar a Él toda nuestra vida y nuestro amor y también al prójimo. Poder dar de esa paz con la que ha llenado nuestros corazones aquellos que tal vez se han distanciado. Poder dar ese perdón que Cristo manifestó por nosotros en la cruz aquellos que tal vez nos han lastimado. Poder dar de las riquezas, de la gracia, de las abundantes bendiciones con la que Él nos llena que vienen del cielo aquellos que no las tienen. y sobre todo el poder dar el mensaje más importante, el único que puede traer salvación a aquellos que nos rodean, de dar el Evangelio de Cristo.